¡Hola! ¡Hola! Somos del Grupo Perú. Ingeniería Sin Fronteras trabaja en Perú, en el departamento de Cajamarca, que está en la sierra norte del país. Los proyectos que desarrollamos, junto con nuestra contraparte local, que se llama Grufides, están relacionados sobre todo a la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por conflictos socioambientales y ecoterritoriales en contextos de industrias extractivas. Desde el Grupo Perú, las voluntarias y los voluntarios hacemos seguimiento, sobre todo a través de reuniones online y manteniendo el contacto diariamente. En los últimos años hay unos proyectos que hemos desarrollado que han tenido bastante éxito, ha sido muy emocionante ver su trayectoria, que ha salido desde Cajamarca hasta el mundo entero. Dentro de ello hay dos documentales que realizamos, uno que se llama Las Damas Azules, que hemos realizado en 2015 y que ha sido financiado por la convocatoria europea DevReporte. También tenemos otro documental, frescamente hecho, en un cuy espíritu del cacao, que da una mirada y un viaje en los territorios de Jaén, también donde intervenimos y donde trabajamos. Y vamos a conocer los productores y productoras de cacao y toda la herencia espiritual del cacao en el norte de Perú. Tenemos la posibilidad de ir a las zonas donde tenemos proyectos para hacer lo que le llamamos como una pasantía y son personas que van a descubrir la realidad del territorio. Entonces vamos y ponemos en práctica lo que podemos dar cada una de nosotras, pero a la vez también cuando volvemos del territorio, después de conocer bien el proyecto y haber participado, desde aquí, otra vez desde el norte que llamamos, en este caso Barcelona, podemos hacer mejor nuestra tarea de sensibilización. ¡Ven a conocernos! ¡Descubre, vive y enamorad! ¡Participa con nosotras! ¡Únete a nuestra gran familia! ¡Suscríbete al canal!